Hola a todos, bienvenidos una vez más en el video de hoy, estaré mostrándoles mi primer diseño Básicamente todo el proceso que conlleva hacer un vestido desde cero Empecé desde cero, tuve que hacer el molde, luego el vestido A principio no le hallaba ni pies ni cabeza Pero a medida lo fui trabajando, le fui dando más forma, aprendiendo más He estado muy emocionada, pero al mismo tiempo un poco estresada Pues es algo nuevo, algunas cosas no sabía cómo hacerlas Claramente en todo este proceso tuve la ayuda de mi profesor No crean que lo hice yo solita Entonces nada, acompáñenme en esta aventura Bueno entonces este sería el prototipo, todavía estoy trabajando en él Y estas serían las partes de atrás Es un vestido largo, pero como este solo es el prototipo No quería gastar ni tela, ni tiempo en hacerlo súper largo Lo más importante es como que las medidas estén bien para poder ya hacerlo en la tela Bueno entonces este sería el diseño, todavía me hace falta hacer la capa Ya tengo el molde, pero todavía me falta pasarla a esta tela, hacer la muestra Bueno entonces ya me vine acá a la tienda a comprarme la tela La verdad es que no tengo ni idea qué tipo de tela voy a comprar Soy nueva a todo esto la verdad, estoy aprendiendo poco a poco Es largo y como también estoy haciendo una capa También tengo que comprarme un tipo metal, como una decoración Lo que va como en los abiertos del vestido y lo que va enfrente de la capa Estos se ven bien bonitos, pero están demasiado grandes Bueno estoy de vuelta y miren lo que encontré para decorar el vestido fue este Me compré la tela, me compré un hilo negro que no tenía tan bien Un zíper invisible y solo en eso gaste, imagínense, solo compré cuatro yardas de tela y gasté sesenta y tantos dólares Bueno entonces aquí estoy de nuevo trabajando con los moldes Porque recuerden que lo hice corto, el vestido es súper largo pero lo hice corto para hacer el prototipo Entonces nada, me toca agregarle aquí y hacerla más larga ¡Suscríbete al canal! Bueno entonces estoy acá haciendo un break para mostrarles lo que he avanzado La verdad es que no he avanzado mucho, soy de una vergüenza Llevo ya varios días, llevo como dos días ya trabajando en esta capa Pues bueno la capa está así Me falta terminar aquí abajo claramente Pero primero quiero ponerle los botones aquí Pues bueno eso es lo que tengo hasta ahora básicamente Y pues ahora voy a seguir con el vestido La realidad de cuando se hace ropa Y pues bueno ahí lo tienen Les voy a platicar un poquito de todo este proceso Y luego les voy a mostrar el vestido Desafortunadamente no les pude grabar el resto del proceso Porque tenía que entregarlo ya Entonces tenía que hacerlo lo más rápido posible Y pues claramente era un poco difícil estar grabando y haciendo La verdad es que toma muchísimo tiempo Más que todo cuando tú estás aprendiendo a hacer algo nuevo Como les decía al principio del video Cuando yo empecé con este proceso de este vestido Créanme que yo decía ¿Cómo lo voy a hacer? Era como yo quería hacerlo pero al mismo tiempo como que me preocupaba El no saber cómo hacerlo Porque el profesor claramente nos ayudaba Pero también nosotros teníamos que buscar la manera No solo estar como esperanzados a que el profesor nos dijera ¿Cómo hacer esto? Entonces uno por sus propios medios En el libro, viendo, buscando Porque recuerden que hay más estudiantes A los cuales el profesor también tiene que ayudar A propósito este vestido está inspirado en el muro de México y Estados Unidos Y esa fue como la temática de este semestre Desafortunadamente el vestido no terminó como yo quería Claramente tiene mucho que ver que es mi primer vestido Quizás no me quedó todo perfecto En las aberturas del vestido yo quería poner como un tipo metal Todo hasta abajo Cuando fui a comprar los botones no habían suficientes de ese mismo estilo Pensé que eso me iba a ajustar pero la verdad no me ajustó Entonces terminé poniéndole solo como cuatro creo ahí Y unos poquitos en la capa Entonces bueno, este es el vestido Como pueden ver está grande de acá porque claramente no era para mi medida Casi a mi medida pero no Les voy a estar mostrando también el vestido en el maniquí Que fue del cual tomé las medidas Que a ese sí le quedó bien Y pues bueno, ahora sí me despido Espero les haya gustado este video Como siempre Si tienen alguna sugerencia no olviden dejármela En los comentarios Y como siempre muchísimas gracias por ver Si te ha gustado este video no olvides darle me gusta Y suscribirte al canal Bye y nos vemos en el siguiente video